El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! Y este hermoso ajedrán de raza española, Cabalgata Brandi Presidente Domé. ¡Bras,�ajajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Así, la elegancia! ¡El Chino Ser Corporal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias bonita gente! Porque nos vinieron a acompañar Y recuerden, este espectáculo Es completamente familiar 100% familiar 100% de la cabalgata Brandi Presidente Dovec Así que, esto va directamente Desde Texcoco Estado de México Para todos ustedes, ojalá que se queden con un bonito recuerdo Así que nosotros vamos a quedar Con este bonito recuerdo de todos ustedes Porque no los llevamos Es lo único que nos vamos a llevar, los aplausos Así que el aplauso, que se oiga bonito Para todos los organizadores ¡Esto! Tenemos, ya lo tenemos Nada más tú me dices, tú me dices ¡Abre ese aplauso! ¡Viniste! Que yo me muera Sé que tendrás que llorar Sé que tendrás que llorar No se oiga No se oiga Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y yo si te me vas a quedar Y yo si te me vas a quedar Todos, 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 oí Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Dice Dice Y mi padre No se oiga No se oiga No se oiga Vengo Dice 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 Uno, 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 fuerte aplauso, que soy lo bonito, bonito. Queda más coqueto, divino. www.comacapan.com, web digital y televisión por internet. Que ofrece cobertura total en tus eventos, políticos, sociales, culturales, y deportivos. Oficinas, Playa Escondida, esquina Playa Encantada, Colonia Puerto Palchan. Teléfono 235-323-44-85. Sigue nuestra señal en internet ingresando a www.comacapan.com Periodismo con identidad. ¡Aquí va la fotografía! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Otra! ¡Otra! Espérame con la música, compadre, mejor échame. ¡Arriba, Veracruz! ¡Sí, señor! ¡Aquí va la fotografía! ¡Aquí va la fotografía! ¡Aquí va la fotografía! Un inicio donde lleva a Julio Cariño a este hermoso templar a pie. Se le llama a pie a tierra y ahora lo están viendo ustedes porque... La alegría y la finora del caballo español. ¡Súbela la música, compadre! Ahí cuando ustedes ven que el caballo tira la patada hacia atrás es porque está pidiendo que le aplaudan. El caballo aplaude y quiere que todos aplaudan igual. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y qué mejor acompañadas por este hermoso caballo, bailándole, zapateándole como es! ¡Cabalgata Brandi, presidente Domet! ¡Apa! 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 Bueno pues vamos a continuar, vamos a continuar con algo más, tenemos aquí, vamos a secar las velas, por el que van a pasar. Fuerte el aplauso para Julio Carrillo y para Chuy, el señor. Llevando el mismo movimiento de la pata y de la pata. Fuerte el aplauso. Por eso, de un lado a otro lado, haciendo esta bonita reverencia con estos hermosos ejemplares. Fuerte el aplauso, que se oiga bonito. Y viene la diana, viene la diana y el aplauso de todos ustedes. Quitamos el pelo, déjase un ladito niños, por favor. Que van a salir doliendo. Vamos a ver, con el aplauso que se tienen que llevar los muchachos, como deben de ser. Ahí lo tenemos. Bien yo les quiero decir también que la temperatura, la temperatura del ambiente depende mucho. Bueno, tenemos ya más Realizando esas bonitas crinolinas De un lado Señor Pepe, bella señor Más trapasada Fuerte aplauso Esperando que pase la yegua La greñuda A tirarle ese pial Y con la boca también Ahí está, fuerte aplauso Cobertura especial de la cabalgata Pedro Dobé En la feria Colipa 2012 Gracias al gentil patrocinio del licenciado Víctor Molina Dorantes Bonito, y nada más Esas pasadas Preparándola y pasándole yegua Sí señor, fuerte aplauso de todos Y viene la diana Para despedir al señor Pepe, bella señor Por el aplauso Que se oiga bonito Aquí, aquí el filete debe tener la fuerza necesaria Igual, peligroso Por el pisotón del caballo Sin embargo Ahí lo tenemos al señor y maestro Julio Carrillo Realizando ese bonito paso Donde el caballo trota Más no la lupa Ahí lo tenemos al centro de la pista Y viene, viene el cambio de música El cambio de música Así estará a gusto La alegría de Madronio El caballo estrella De los comerciales Grandi Presidente Dobé Y preciosos para esta raza de caballos El Paso Español Aquí el padronio está levantado A esto se le llama Paso Español Hombres de noches de luna Son un momento en la que se le llama Paso Español Aquí el caballo De breves y de décimas de segundos Están flotando Las cuatro patas Con el campo de la calle ¡Bazas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!